Hay tres tipos de gigantes Están los gigantes literales Lo que usted puede ver con sus ojos literales Que usted puede mencionar, wow que grande Que enorme, que fuerza tiene Están los gigantes espirituales Y a esto ya nos referimos a los demonios y a Satanás que el Señor los reprenda También hay otros gigantes Que para poderlo identificar Tenemos que conocer lo que es la prosopopeya ¿Qué es la prosopopeya? La prosopopeya en un término litúrgico Es lo que menciona o le da vivencia o actitud de persona A cualquier objeto inanimado ¿Pudo entender esto? ¿Pudo entender eso? El salmista David utilizó este término cuando él dijo Los montes saltaron y los collados se gozaron ¿Acaso los montes saltan? Jesús le dijo al mal, mal Emudece Le habló como que si fuera una persona Utilizó este término Pero sabe algo Que hay gigantes Que los podemos mencionar como el orgullo El orgullo es un gigante La mentira es un gigante La envidia es un gigante La arrogancia Eso es un gigante Pero sabe algo Vengo bajo un tema sobrenatural No importa como se llame Se van para el suelo No importa que nombre tenga Se van para el suelo Dile al que está a tu lado Se van para el suelo Dile, dile, dile Se van para el suelo Dile, dile Se van para el suelo ¿Saben algo amados hermanos? Que en una ocasión El orgullo Me hizo frente como gigante Voy yo para la isla de Anguila A ministrar una campaña Y cuando voy a predicar Algo sucedió Pero que yo No me había dado cuenta Ellos coordinaron bien la actividad Ya me habían separado Del hotel donde iba a estar Porque le había pedido Le había pedido un lugar Secreto y oculto Por si acaso Dios me revelaba algo Que después nos dijeran Que fue que me lo dijeran Y cuando voy camino Ya en el aeropuerto Hay una emplanada gigante Donde los aviones Aterrizan Y la persona de afuera O más bien De adentro del aeropuerto Pueden ver Las personas que llegan Y como se bajan Por escalones del avión Y cuando estoy bajando Algo está aconteciendo En el mundo espiritual Que yo no me estoy dando Ni cuenta Y cuando Yo llegué ya Al vehículo Donde me iba a montar El varón Que me estaba observando Me dijo Guau varón Yo sentí una presencia Cuando usted Puso el pie En esta isla Y yo rápidamente Me percaté Y le dije Varón te equivocaste Porque yo no pisé primero El que pisó primero Se llama el rey de reyes Y señor de señores El rey de reyes Y señor de señores Dile al que está a tu lado Se van para el suelo Yo no sé Cómo se llama El gigante Que te hace la guerra Yo no sé Cuál es el gigante Que se ha Que se ha Altanenado Y ha dicho Tú no vas Para ningún lado Yo no sé Cuál es el nombre Del gigante Que ha dicho Tu ministerio No va a avanzar Yo no sé Cuál es el gigante Que te ha dicho A ti Oh gloria al señor Tu iglesia No va a crecer En número Ni tampoco En conocimiento espiritual Pero si te vengo ¿Cuánto conocen Cuánto conocen esta historia Esta historia Tiene muchas enseñanzas Ya que muchos evangelistas Pastores Líderes Maestros La han tomado Para darle una enseñanza A otra persona Y la historia Comienza con un joven humilde Que estaba en su casa Había un gigante Que desafiaba al pueblo De una manera terrible La Biblia dice Que el pueblo Cuando escuchaba Que lo mencionaban Dice que tenían miedo Y se asustaban Sabía algo Que cuando David llegó Voy a hacerlo rapidito Para que usted pueda Gozarse en esta noche Y que no se vaya a cansar ¿Sabe algo? Que cuando David llegó Rápidamente Aquel hermano mayor De David Le dijo Mira ¿A qué tú has venido? Ha venido para molestarnos Yo conozco la soberbia Que hay en tu corazón A mí me impacta algo De esta historia Porque la Biblia dice Que Goliat Daba frente A la batalla Y decía Yo quiero un hombre Que peleé conmigo Hoy yo he desafiado Al pueblo de Israel Y dice la Biblia Que el pueblo se asustaba Dice la Biblia Que el pueblo huía Mas sin embargo Desde que llegó El humilde David Todo el mundo Le quería hacer la guerra Nadie estaba de acuerdo Con él Porque la gente Se equivoca ¿Quién tiene que hacerle la guerra? Tú tienes que entender Que tu guerra No es contra tu hermano Tú tienes que entender Que tu guerra No es contra tu prójimo Tú tienes que entender Que tu guerra Es contra el diablo Y los demonios Dice la Biblia Que se encendió en ira Ojo Y porque no se encendió En ira contra Goliat Y si contra su hermano Algo más pasó Porque Saúl Era un guerrero Quizá la Biblia No menciona Que él derribó A algún gigante Pero habían demasiado gigante En aquellos tiempos Por eso la Biblia Menciona a los gigantes Como descendencia De los gigantes No se sabe Cuántos gigantes Vienen en los tiempos antiguos Pero si la Biblia Enseña que habían bastantes Entre ellos Estaba Goliat Estaba también Habib Benó Que era uno de los que Iba a matar a David Estaba también Uno de los que tenía Como 24 dedos En total Gloria al Señor Y enseña la Biblia Claramente Que los valientes De David Dieron guerra Gloria al Señor Contra aquellos gigantes Y los vencieron Porque entiéndase Que mediante Los valientes Existan Los gigantes No podrán estar de pies Mediante Los valientes Existan Los gigantes No podrán estar de pies Yo le preguntaba A Dios Y le hacía una pregunta Y le decía Al Señor Dios mío Que yo tengo que hacer Para poder derribar A un gigante Y Dios me dijo Depender de mí Le preguntaba A Dios Dios mío Que tenía Goliat Que no tenía David Y que tenía David Que no tenía Goliat Y Dios me dijo Goliat Lo tenía todo Porque estaba bien armado Pero no tenía nada Más sin embargo David No tenía nada Y lo tenía todo Y alba Laba al Dios De la gloria Dile al que está Todo lo que tú piensas Que no es nada Es mucho para Dios Faltan pocos minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video